Bueno, pues en nombre de la libertad también se, desde Estados Unidos, se trata de torpedear la normalización en las relaciones deportivas entre Cuba y Estados Unidos y por qué los jugadores cubanos no pueden jugar de manera normalizada en las grandes ligas de Estados Unidos cuando desde Cuba hace ya años que se quitaron todas las ataduras para este asunto, pero desde Estados Unidos dijeron no. No, porque no nos conviene. Nos conviene seguir politizando el deporte y el béisbol. Una noticia de, bueno, de la contrarrevolución que se titula una entrevista a Yandy Díaz, un pelotero que está en Estados Unidos, pelotero cubano, dice vine a Cuba en un bote, pero cumplí... No, o sea, de Cuba a Estados Unidos. He dicho al revés. Sí, perdón. Bueno, vine de Cuba, de Cuba eso es, en un bote a Estados Unidos, pero cumplí mi sueño de llegar a las grandes ligas. Esto parece, si no se explica, si uno lo lee así y si desconoce el tema, pues lo primero que piensas es, pues, ¿por qué pobre hombre tiene que coger un bote? Porque no le dejan en Cuba ir a jugar a Estados Unidos a las grandes ligas. Y entonces lo explica muy bien Jimmy Sánchez, profesor de la Universidad de Matanzas y muy interesado en este asunto del béisbol. Dice, ¿por qué tuvo que llegar a Estados Unidos en un bote y no por avión, como dominicanos o venezolanos? Pues porque las leyes discriminatorias de los Estados Unidos, no las de Cuba, obligan a los cubanos a abandonar su país para poder jugar en las grandes ligas de Estados Unidos. No te dejes confundir. Recordemos que hubo un acuerdo firmado entre la Federación Cubana de Béisbol y las grandes ligas de Estados Unidos al comienzo de la administración de Trump, por el que se podían haber firmado decenas de contratos. Y los jugadores habrían sido igual de millonarios o casi que este señor. Solamente había un mínimo porcentaje que iba a recibir la Federación Cubana de Béisbol para poder limpiar, arreglar sus instalaciones deportivas, sus campos que estaban en mal estado para desarrollar el béisbol base. Y Donald Trump lo canceló. ¿Por qué? Porque no pueden dejar respirar a Cuba, ni siquiera en el deporte. Ni siquiera en el deporte, pero también está acompañado todo esto con la manipulación de los medios de manipulación, valga la redundancia y desinformación. Desde siempre, desde los primeros momentos de que el deporte cubano y particularmente el béisbol hizo presencia en el escenario internacional después de la revolución, han tratado, pero hay ejemplos y testimonios de muchos grandes atletas, excelentes atletas, que han sido hasta perseguidos por los escados, los llamados escados de los equipos de las grandes ligas, para ser fichados por algunas de las organizaciones de este deporte, que es un gran negocio, pero indudablemente donde se expresa la mayor calidad hoy por hoy, la mayor calidad en el mundo. Pues bueno, la persecución de los peloteros para que firmen, para que deserten, para que deserten de las delegaciones cubanas. Y después viene la prensa que alimentar todo esto es parte de la campaña mediática, la guerra mediática, de que se escapan, de huyen. Ya no es que quieren probar su talento en ese escenario, sino que escapan del régimen, que huyen del régimen. Eso, esas matrices de opinión y con ese lenguaje, con esos calificativos, no aparece en ningún otro atleta o sobre ningún otro atleta de ningún otro país de la región. Solamente para Cuba. Ficha y bueno, sigue saliendo, sigue saliendo la prensa, se escapó de la delegación cubana tal atleta. Se escapó, huyó del comunismo. Ya no es que quiera probarse en un mayor nivel, no, no, que escapa del comunismo. O sea, que es parte de la guerra mediática para después, bueno, con lo que estamos comentando, toda esta agresión y este, bueno, también violación de los derechos humanos. La flagrante violación de los derechos humanos de todo un pueblo está expresada en esta política criminal de bloqueo económico, financiero y comercial que denunciamos en cada programa, porque es ilegal, es genocida, que pretende doblegar a todo un pueblo, a una nación, en favor de los intereses de una potencia imperialista y hegemónica como Estados Unidos. Pues bueno, aquí en el deporte también aparece esta, o sea, este monstruo, este monstruo, toda esta construcción que tiene también, bueno, un peso legal, porque, como hemos dicho en anteriores programas y siempre está en manos del Congreso, aunque el presidente pudo hacer mucho, mucho para eliminarlo. Pero también el deporte sufre esto. ¿Por qué? Porque hay que mantener esa narrativa de que los atletas, pues, huyen, mira, en un bote, pero, mira, huyó en un bote del comunismo. No, no, es que no hay un bote, es que las leyes de Estados Unidos, que están dentro de esta política de bloqueo, impiden esa normalidad. Y cuando se llevó a un acuerdo, viene un presidente y le echó para atrás, Donald Trump. Echó para atrás porque no conviene, porque hay que mantener sobre Cuba ese dogal de que ha estado fallido, etcétera, etcétera. Eso justifica, y la otra, la otra infamia del país patrocinador del terrorismo.